¡Vamos, chicos! ¡Chicos! 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 ¡Chin-Chin! ¡Chin-Chin acá en el mesbio! ¡Y va! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Malsexo? ¡No! ¡Hija de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, Nico! ¡Nico! ¡Dale! ¡Fondo blanco! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Toma! 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 ¡Cómo es el tema! ¡Cállate la boca! ¡Pero cómo va a ver la boca más dentro de la boca! ¡Ah! ¿Tiene naros? ¡Nico todo después! ¡No! ¡Vale! ¡Va todo entero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Va! ¡Uy! ¡Esa es el padre de su dedicación! ¡Yeah! ¡Ahora Nico! ¡Dale! ¡Nico! ¿Por qué no tiene nada? ¡Nico es como una mujer! ¡NICO! ¡No! ¡No! ¿Quién fue que tomó más? ¿Quién fue? ¡NICO! ¡Vamos, Nico! Muy bien, pero ya tiene que poner más. Ahora, para que no tome más. Dale, no, Nico, dale, toma la toma. Vos toma la toma. Fondo, fondo. Está bien, fondo. A ver vos, dale, fondo. Fondo, Javi. Fondo, Javi. No importa. Fondo, Javi. Javi, Javi, te la bancás. Es medio bajo. Javi, capitán. Dale, Javi. Dale, que suba, Dani. Dale, Javi. Dale, Javi. Dale, Javi, dale. Dale, Javi, dale. Dale, dale. La degustación. Acero de la mitad, acero de la mitad, dale. Toma un cabrón de esa mitad, dale. Dale, tu mano, Dani. Dale. Tu mano, dale. La mano. Vamos, Javi. Vamos, muchachos, tú puedes. Un balde. Dale, Javi. Javi, no lo pensé. Ya ni lo he hecho. Mitá, Javi, mitá. No, pero dale, hijo de puta. Pará, pará. Pará, pará. Vamos, Javi. No, no, tranquilo, tranquilo. Pará, pará, pará. Vamos, Javi, vamos, Javi. Pará, pará, respirá tranquilo. Respirá bien. Ey, pero no terminó el brazo. Bueno, Dani vos, Dani vos, mientras tanto el... Firmame. Un descanso. Dani, ¿perqué tenés una cámara, filmar o una...? Sí, filmar como ocho, ocho minutos. El video de Javi, Javi, tranquilo. Ya, ya está. Lo mío era, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. Lúculamos a cámara así, eh?